Talangueza la bafa Talangueza la macho Mobexelito ya Mi gandategui Wechalukue no yandiga 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 O yandiga O yandiga Wechalukue no yandiga Wechalukue no yandiga Wechalukue no yandiga Floquiampe no yandiga O yandiga O yandiga Wechalukue no yandiga Uh Pon manos a mauncheleков en folder Nabe Nuzoba nami forever No mam tam pen gelende Yes Kasha na mapela el malo de calama pepapeng papaya bafi tu mbabona behez behez wabete wabitrina pezhen temba loko gimi nepa kwenteng la tembu go tu zobe yami ambre ma se zing netu weno zofibu tipe biko se tanda kulu sing shawaluval ongno figa machita zok shayang rival trelujele zongi shirin go wako weno lubam bastri ni sutan donfunu piste zelekte gimbambam bony gelotan bachalup weno yang tigran 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!